Bueno, buenas tardes para todos y a todas. Estamos acá desde los medios comunitarios, alternativos y populares de Córdoba Capital. Por ahí cuando tenemos que llenar una ficha como para la inscripción, ponemos muchos nombres quizás, y es porque muchas veces los que militamos la comunicación popular alternativa, estamos en muchos lugares a la vez porque hacemos falta, porque no somos pocos. Por un lado, bueno, tenemos muchas cosas y teníamos muchas cosas escritas y con mucha felicidad también digo que vengo acompañado de otros compañeros y otras compañeras de las radios comunitarias que también se han podido llegar, aunque nos parezca lejos, pero hay que venirse de Córdoba Capital porque justamente hoy es un día fuerte en nuestra radio y en nuestras radios comunitarias, cada día que no estamos en nuestra radio, hay un hueco, y hay un hueco por muchas cosas. Si bien celebramos la voluntad política que hubo para aprobar la Ley de Servicios Audiovisuales, también en el momento que hubo que hacer crítica las hicimos y hoy algunas las seguimos haciendo. Primeramente creemos que la cuestión no es una cuestión de dos discursos diferentes, no es una cuestión binaria, no es ni que estoy con la corporación o estoy con el gobierno. Nosotros creemos y vamos más allá de eso. Lo que sabemos sí es que estamos con los sectores populares, estamos con nuestros vecinos y nuestras vecinas del barrio, estamos con las madres del barrio Tuzango Anexo, estamos con los vecinos del barrio Malvinas Argentina que luchan contra Monsanto, estamos con los vecinos de Chilecito que luchan en Famatina, con esos son los que estamos nosotros. Y nuestro mayor compromiso es con la mirada de ellos. Cada vez que un compañero o una compañera se acerca y con solo su mirada nos dice y nos agradece por habernos llegado, ya está, ya lo hemos cumplido. Me estoy yendo de lo que tengo anotado, pero bueno, no me importa tanto. Después, bueno, desde la red nacional de medios alternativos, desde el espacio en donde articulamos, venimos conversando hace tiempo y venimos trabajando hace tiempo. Y una de las cosas que nos estamos preguntando es la cuestión del plan técnico. ¿Para cuándo el plan técnico? ¿Para cuándo un mapeo de cuántos medios comunitarios, alternativos y populares hay en la Argentina? Porque si no sabemos cuántos somos, no vamos a saber cómo vamos a dividir ese 33%. Y también tememos y muchas veces tenemos bastante miedo de quedar fuera de ese 33%. ¿Y por qué podemos quedar afuera? Porque para muchas de nuestras radios no llega el apoyo ni el fortalecimiento. Y bueno, y nos preocupa mucho. Igualmente, aunque no llegue hoy en día eso, no importa. Seguimos caminando, hacemos tortas, juntamos cartones, laburamos en la construcción todo el día para ponerle la plata a la radio y para que sigan las voces saliendo. Y no tenemos vergüenza, lo hacemos con mucho orgullo. Por último, también otra cosa que nos aqueja mucho es el reconocimiento legal y jurídico. Nosotros no somos asociaciones civiles, no somos pymes, no somos cooperativas. Somos vecinos y vecinas que nos juntamos para hacer escuchar nuestra voz. Somos grupos de afinidad que por ahí se juntaron porque le quieren poner una mina al lado. Eso es lo que somos. Y no tenemos personalidad jurídica y nos cuesta muchísimo la cuestión legal. Entonces pedimos eso también, que se tenga en cuenta que muchas veces las organizaciones de base tenemos la misma lógica que una organización social. No tenemos ni otras lógicas, ni cooperativas ni empresariales. Y hacemos una distinción porque para nosotros no es lo mismo una empresa privada que una cooperativa. Siempre vamos a estar apoyando el trabajo de los compañeros de las cooperativas. Por último, porque no sé cómo estoy con el tiempo, si me lo puede decir. Dos minutos, bueno, tengo ese tiempo. Queremos decir otra cosa que nos preocupa mucho que son las interferencias que tenemos dentro de nuestros medios. Nosotros armamos nuestros equipos, nuestros cables. No podemos comprar equipamiento por ahora. Y con nuestro precario equipamiento que tenemos día a día nos vemos que somos interferidos por grandes medios. o por medios más chicos apoyados con un buen poder económico. Y estoy hablando de Radio La Negra en Bolsón. Estoy hablando en Córdoba Capital, nosotros en Barrio San Vicente. Estoy hablando en Canal Gira Mundo en Mendoza. Estoy hablando de FM La Caterba en Buenos Aires. Somos medios, todos compañeros, medios que nos vemos, que compartimos las luchas. Y hoy estamos siendo interferidos y no estamos teniendo ninguna respuesta casi. Y nos preocupa mucho porque, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver también con el plan técnico. El día de mañana, si nosotros queremos acceder a otro equipo, necesitamos saber en qué frecuencia vamos a estar. Y si no es el plan técnico, estamos como un poco a la deriva. Por último, más allá de lo que pase, nosotros vamos a seguir apostando a la construcción de medios comunitarios, alternativos y populares. Es por eso que apoyamos a las radios que viven creciendo en los territorios en lucha. Porque no es una casualidad que hoy en los territorios de lucha contra la mega minería o contra la sojización, estén creciendo medios comunitarios. Y esos medios comunitarios estamos ahí a la par, pidiendo qué le hace falta. Incluso este fin de semana, en este pueblo y en esta ciudad, unos valerosos compañeros que hace unos cuantos años vienen luchando por la comunicación, van a levantar su torre de sus radios. Y no es un hecho menor para nosotros. Bueno, por último, me quedo con una cosa. Nosotros creemos que somos legítimos, sentimos que somos legítimos. Queremos ser legales, queremos estar dentro de la ley. Pero bueno, eso veremos qué pasará. Y como dijo la compañera, nosotros también le dedicamos toda esta lucha a las madres, a esas madres que estuvieron ahí en la plaza. Pero también hoy se la dedicamos a las madres de Barrio Ituzanguá, Nexo, que día a día le ponen el pecho a este modelo que las asesina. Gracias. 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 Gracias.